0-3 ha ganado el partido en Villarreal al Alavés en Mendizarroza, un Alavés que no tiene desde luego nada de buena pinta. Ha dado mejores sensaciones que contra el Celta, pero aún así ha llevado 0-3 y porque Castillejo no ha tenido más puntearía. El partido comenzaba en un encuentro de tú a tú en el que el Villarreal con su pegada arriba consigue llevar mayor peligro a la portería del conjunto rival que el Alavés a la portería de Barbosa, un Barbosa que ha estado inédito durante todo el encuentro. Un control magnífico en el minuto 32 de Bakambu, conseguía que se fuera de Rodrigo Eli y disparaba en la frontal del área con la fortuna de que pegaban a Alexis y se colaba en la portería cuando ya Pacheco no podía hacer absolutamente nada y se ponía 0-1 a favor de los de Escriba el partido. Desde ese momento ha sido dueño y señor del encuentro el Villarreal, aunque la primera parte del Alavés se la ha visto con algo de atisbo, sobre todo por las piernas de Medrán y de Ibai, los dos jugadores diferenciales de este equipo, mientras que Munir y Boyan han estado bastante desapercibidos. En la segunda mitad, Samu Castillejo ha hecho lo que ha querido sobre el verde, ha empezado a dar asistencias, ha empezado a seguir combinándose con sus compañeros, incluso ha reventado el larguero en un disparo dentro del área. El segundo gol del conjunto amarillo, una combinación en banda entre Baca y Jaume Costa, que la pone a la llegada de Samu Castillejo, hace un recorte sobre el área, Pacheco consigue parar el balón, pero Baca, que siempre atento a la jugada, consigue para remachar y poner el 0-2, el 3-0, un pase de Castillejo entre líneas que la mete al hueco para el desmarque de Abacambu y este con muchísima calidad, consigue definir y poner el 0-3. A partir de ese momento, como decimos, el Villarreal ha podido tener el cuarto, el quinto, pero no ha tenido puntería. 0-3, se lleva la victoria del Villarreal, segunda victoria en Liga, tercera contando la de Europa League, los describida Miran arriba, y el farolillo rojo se pone con siete goles en contra y cero a favor el Alavés. ¡Gracias!